¡Chancho! 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 Ay, espérate Nuri, por favor, tirame la foto ¡Chancho, por favor! Trima, mi amor No, no cogen Espérate Puedo sacar fotos contigo, por favor ¡Chancho! Yo también, por favor, te vimos el sábado también ¡Yo también! ¡Gracias! Un píssto para mí ¡Chancho! ¡H Newman! Rosier ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Me puedes decir más! Ven, ven, te voy a hacer tus fotos, pégate, mírame ¡Yo te amo! que me cuesta demasiado dame, dile la foto muchas gracias chencho la foto por favor chencho es Ecuador yo también un momento chencho la foto gracias amor no importa